Hola a todos, bienvenidos a mi video. Hoy voy a hablar de una mujer que era mexicana y por eso voy a hacer el video en español. Entonces, vamos a empezar. La mujer de la que voy a hablar hoy se llamaba María Trinidad. Ella vendía tamales, le decían la tamalera. Ella se casó con un hombre y tuvo tres hijos, pero lo dejó porque la engañaba. Después, conoció a un hombre que trabajaba en una peluquería como peluquero. El señor se llamaba Pablo y se conocieron en la peluquería en que él trabajaba. Ella vendía tamales cerca de donde él trabajaba. Pablo le pidió a María que si le podía encontrar a alguien que le lavara la ropa. Entonces, María actualmente fue la que le empezó a lavar la ropa. Por eso, empezaron una amistad que después se convirtió en una relación y se juntaron para vivir juntos. Al principio, Pablo le aceptó sus tres hijos a María. Pero al pasar el tiempo, se empezaron a pelear. Él le empezó a quitar el dinero, los $120 pesos que ella ganaba vendiendo tamales. Y nada más le dejaba $15 pesos para los gastos. Casi no trabajaba. Se iba de noche a ver las luchas. Iba al box o iba al cine. Y también él le empezó a pegar a los hijos de María. Un día, los policías llegaron a la casa de María. Para decirle que habían encontrado los restos de su esposo. Ella no respondió como ellos esperaban. No estuvo triste ni empezó a llorar como si nada. Ellos le empezaron a hacer preguntas sobre su relación. Y ella le dijo que no lo había visto en tres días, que no había llegado del trabajo. Ellos se peleaban constantemente. Le pegaba a sus hijos y que le quitaba el dinero de sus ventas. Entonces fue cuando los policías le preguntaron a María que si era por eso que ella lo mató. Entonces ella dijo que sí. Ellos le pidieron a ella que les contara qué fue lo que pasó ese día. Y ella les dijo que ese día Pablo había mandado a los hijos de ella a dormir sin cenar. Y eso le dio mucho coraje a ella. Él también le dijo a María que ya estaba fastidiado. Que se largaron de la casa porque él iba a encontrar una nueva mujer. Como a las once y media de la noche, Pablo se quedó dormido viendo la televisión. María agarró un bate y le pegó en la cabeza. Él se quejó, pero no se movía. Y María le dio otra vez. En esa vez dejó de quejarse. Y otra vez le pegó con el bate en la cabeza. Pero resulta que a María le dio miedo. Y trató de meter el cuerpo de Pablo en un costal. Pero no ocupó. Entonces le cortó los pies. Y como que él se quejaba. Se empezó a convulsionar. María le pegó dos veces más. Como que eso lo hizo entrar en un coma. Nadie sospechó nada de ella. Nada del ruido que estaba haciendo. Porque ella hacía tamales en la noche. Entonces nadie lo cuestionó. Otra vez quiso meter el cuerpo al costal. Pero todavía no cabía. Entonces le cortó la cabeza. Y la puso a hervir. Metió el cuerpo y las piernas en el costal. Agarró el costal. Lo subió a su carrito donde ella llevaba los tamales. Y caminó hasta que llegó a la próxima colonia. Y en la calle ahí lo tiró. El 19 de julio del 1971. La gente que vivía en esa calle. Le pidió a un empleado de limpieza pública. Que se deshiciera de un costal. Que daba muy mal olor. El empleado trató de abrir el costal. Para ver que había dentro. Pero no pudo porque olía muy mal. Entonces le habló a la policía. Para que vinieran a ver que es lo que estaba dentro. Del costal. Llegó la policía. Abrieron el costal. Y encontraron dos piernas. Y un cuerpo sin cabeza. Con las huellas. Encontraron que era Pablo. Los policías concluyeron que. Le habían cortado las dos piernas. Mientras estaba vivo. Y que dos personas fueron las que. Hicieron todo esto. Las que. Lo mataron. Le cortaron las piernas. Y lo metieron al costal. Como ellos pensaban que. Dos personas fueron las que. Lo hicieron. A ella. Le propusieron. Que si ella daba. A su cómplice. Le reducían la condena. De 40 años. A 20 años. Ella. No dijo nada. No dijo. Quien la ayudó. Ella dijo que ella. Lo hizo sola. Entonces. Pusieron su enfoque. En su hijo. Diendo que él. Fue el cómplice. Pero ella insistía. En que no. Que le dieran los 40 años. Porque ella lo hizo sola. Y que no culparon. A su hijo. Porque él no tenía nada que ver. Con lo que ella. Había hecho. Le preguntaron. Qué fue lo que ella hizo. Después de que lo descuartizó. Ya le respondió. Que. Lavó la sangre. Que había caído. En el piso. Escondió. Escondió la ropa. Abajo del colchón. Lavó la hacha. Y el cuchillo que hizo. Para descuartizarlo. Y le arrancó pedazos de carne. De las piernas. Que sirvieron para relleno. De los tamales. Que vendió después. Dice que no sabía. Qué hacer con el cuerpo. Que. Después de que le pegó. Le dio miedo. Y que por eso. Le cortó las piernas. Y la cabeza. Para que cupieran. En el costal. El lunes. A las 5 de la mañana. Fue cuando lo echó. En su carrito. De los tamales. Y se lo llevó. A la otra colonia. Cuando la arrestaron. La examinaron. Para ver si estaba sana. Mentalmente. Y resultó que sí. Que lo mató. En un momento de coraje. Y pues fue a la cárcel. Y ahí se murió. Ok todos. Es todo lo que tengo por hoy. Ojalá y que hayan disfrutado del video. Y quiero aclarar. Que no quiero animar. O darle a la gente ideas. Solo es. Para contar una historia. No se los olvide. Darle like. Y suscribirse a mi canal. Y gracias por todo su apoyo. Adiós.